¿Y no consideran ustedes la guerra sucia interna por los rumores que desataron ayer? ¿Por lo del mail? Sí. Pues mira, ustedes saben que hay calenduras en esto y a lo mejor yo no quiero hablar que yo no quiero pensar que la cantidad haya sido manejado por parte de ánimo de los candidatos pero es muy posible que la misma gente que los equipos y la gente pues pudiese haberlo aventado, pero yo no creo que haya sido ideado por parte de algunos candidatos. Bueno, nada más, léanlo y díganme si tiene lógica. Díganme si tiene lógica que si salió de la oficina de que ustedes piensen que salió o por parte de los que mencionan y díganme si tiene lógica que se apoye a dos, tres candidatos en su distrito, ¿verdad? Dos, tres candidatos a la institución del nominario. Pues no tiene sentido porque se va a dividir, se dividió, ahí se dividió el voto, ¿verdad? Dos, tres candidatos a la institución del Norte. Entonces, para mí no es una gran asociación, yo sigo con la misma ideología aumentando la unidad, respetando los compromisos que hicimos desde hace tiempo con los caballeros, y hasta ahorita sí me he comportado, y así me he comportado hasta el final y vamos a tratar el fin de formularlo con el ¡Gracias!